Buenas tardes, diputado, pues el día de hoy de tu nación, como siempre, los días martes del Congreso del Estado, se tocaron muchos temas en los cuales se está tratando de que este Estado pase del Estado que estaba anteriormente en conflicto, pues parece que ya están más tranquilos, que hoy se sicionaron con más tranquilidad y pudieron sacar adelante esta sesión. Yo le pediría, por favor, para nuestro público que nos hace el favor, siempre usted, de regalar esta atención, en Periodismo de Guerrero y en Siga TV y en redes, que nos hable, por favor, para la gente de Acapulco, en qué, cómo transcurrió esta sesión y cuál fue lo que se logró para no robarme la entrevista. Sí, pues, pasó una sesión con mucha tranquilidad, como bien lo dices. El propio Congreso del Estado tiene que ir solucionando la agenda que después se va haciendo. Creo que nos tenía un poco detenido el asunto de los maestros, pero hoy se han retomado con mayor tranquilidad. Hay un pequeño rezago, pero yo creo que lo vamos a ir sacando poco a poco, y sobre todo tomando en cuenta que las comisiones tienen también varios asuntos que se tienen que ir sacando poco a poco. En este caso, hay algunos oficios que habían pasado al Pleno de la Soberanía, se empezaron a darle seguimiento. Yo en mi caso, te puedo decir, que sesioné también con mi comisión de Hacienda, traíamos asuntos pendientes, pero ya le estamos dando el caos ilegal. Hoy se vio una sesión relajada, llevaron puntos de acuerdo, algunas iniciativas. Pasó la diputada Julieta, pasó el diputado Rodolfo Escobar. La diputada Julieta habló acerca de los discapacitados para tratar de que se les ayudara, para que en los espacios públicos se hicieran rampas y que las personas con capacidades diferentes pudieran accesar. También habla Rodolfo Escobar acerca de pedir que la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad y del Agua Potable se disminuya para esta entidad. Luis Ayala también hizo un punto de acuerdo, pero en realidad fue una sesión muy tranquila. El Congreso vuelve a su normalidad. Al parecer se va a reunir la Comisión de Gobierno para empezar a ver cómo tenemos que ir avanzando con algunos trabajos que se han venido rezagando. Pero yo creo que en su momento el propio presidente de la Comisión de Gobierno te podrá dar esa información. Lo que sí es cierto es que esta soberanía tiene que ir cumpliendo con su tarea, con su tarea legislativa, de seguirle dando cause a todos los asuntos que tenemos pendientes y sobre todo el seguir trabajando a favor de los guerrerenses. Muy importante el trabajo que se hizo hoy y realmente con su comisión también es muy importante dar todo lo que es la Comisión de Hacienda, ver todos los problemas que hay actualmente. Rodolfo Escobar, valga la redundancia, habló de un tema muy importante. Desgraciadamente a nosotros, a la prensa, nos ha tocado ver cómo se lastima a los más humildes con tarifas muy altas. Si no, desgraciadamente por un numerito brinca la tarifa y esto pues desgraciadamente la luz es necesaria actualmente para el refrigerador, los enseres, lo que es una casa normal. Y muchas veces una tierra te puede disparar la luz o inclusive una clavija. Y yo pienso que es un derecho de la mayoría de la población del estado de Herrera, es muy pobre, tener tarifas de luz acordes para poder subsistir y sacar adelante la economía. Y esto, pues usted que ha tenido mucha presencia en el campo y en las zonas más necesitadas, diputado, pues en qué forma se puede ayudar, pues no solamente por el diputado Rodolfo Escobar, sino por los ciudadanos y sobre todo que este pueblo pues llevó en fin de cuentas con una diferencia muy grande al PRI, al poder y que está esperando que sea justicia. Yo creo que eso será un tema que tendrá que debatirse, ¿no? No es un asunto de lo que quiera el Congreso del Estado, esto tiene que tomarlo el propio Congreso de la OEB. Creo que se han dado algunos logros de manera muy sectorial, incluso algunos aislados. La UPOEC al parecer había conseguido por ahí que se disminuyera el pago de la electricidad en las zonas indígenas. Yo creo que fue un tema que sonó muy fuerte en el estado de Guerrero, con sus luchas y su petición. Logró acuajar y sí se disminuyó, incluso algunas deudas creo que se tenían, se pudieron arreglar con la Comisión Federal de Electricidad. Pero eso fue un tema que creo que se dio a través de una lucha que hicieron con la propia UPOEC los ciudadanos. En este tema el diputado Rodolfo Escobar, pues bueno, está pidiendo que se haga para la entidad, ¿no? Yo creo que sí es un tema importante, pero que, como lo dijo él, se hizo un exhorto al presidente de la República, en que a su vez yo creo que lo van a tener que llevar al Pleno. Ojalá, ojalá y lo tomen, ¿no? Ojalá y lo retomen. Eso es un tema de gran relevancia, que nos conviene a todos los guerrerenses. Pero que no está en nuestras manos. Yo creo que esto tiene que llegar y dársele el cauce legal. Me imagino que este acuerdo se va a tener que mandar al Congreso de la Unión, o tendrán que retomar las comisiones y van a ver si es factible o no. Pues diputado, pues de todas maneras está trabajando y yo pienso que es una voz más que se alza por la lucha social y sabemos de antemano ustedes los diputados, pues siempre han estado presentes en las necesidades y proponiendo lo mejor. Pues diputado, algo más que quisiera agregar por este amplio trabajo que está haciendo. Sabemos de antemano que se entregó juguetes, que se hizo una labor, se están preparando para el 10 de mayo. ¿Algún comentario? Sí, pues bueno, para mí el asunto de estos días son muy simbólicos, ¿no? Acaba de pasar el Día del Niño y pues fuimos a nuestro distrito a entregar algunos apoyos, a dar un poco de alegría a nuestros niños del distrito. Y se avecina, pues otro día no menos importante, que es el Día de las Madres. Nos estamos preparando también para poder llevarles un detalle a las madres ahí del distrito. Claro que no vamos a poder abarcar con todas, ¿no? Darles a todas un regalo, pero al menos lo que podamos avanzar significaría hacer una aportación. Siempre trata uno como diputado, al menos en persona, de ayudar en la medida de lo posible. Tampoco voy a darles regalos ostentosos y muy caros, no me alcanza el recurso. Pero vamos a tratar de focalizar los regalos en las zonas donde más se siente la pobreza, ¿no? Donde las mujeres no pueden accesar a productos como cubetas o jarras o no les quiera dar, ¿no? En este momento son pequeños detalles. Entonces, no es tanto el regalo que le pueda dar, yo siento que es el detalle. Quiero tomar ese detalle, que tengan ese detallito de que Eduardo Montaño les va a llevar, aunque sea un apoyo, a las zonas más necesitadas. Y por otra, porque yo entiendo que para mí la política es una actividad de desprendimiento. Desprendimiento. Hay que desprenderse de un recurso para poderles hacer llegar a la gente un poco de alegría, ¿no? Y ver que sientan ellos que estamos siempre preocupados por lo que les pasa, ¿no? Esto no se trata de un asunto de clientelismo político. Yo lo voy a hacer hoy y lo he hecho siempre. Considero que no hablo por mi persona. Claro, no me gusta generalizar. A mí me llena y me hace sentir pleno el hecho de saber que estoy contribuyendo con mi población. He querido no perder la vinculación con la gente, con mis paisanos. Porque me hace sentir vivo. Yo me dedico a esta actividad y disfruto cada día que la logro desarrollar. Así es que... Y qué mejor que la desarrolles llevándoles apoyo, ¿no? Aunque sean pequeños detalles. Pero que sepan que siempre estás ahí de manera constante. Ayudándolos, interesándote. Siempre que voy voy a tratar, trato de darles algún pequeño detalle. Pero también recoger sus demandas y saber qué es lo que les está preocupando. Esta es mi manera de cómo trabajar. Pues muy importante, señor diputado. Pues muchísimas gracias por esta fina atención, esta atención que ha tenido. Pues no sé, ¿algún comentario hay que agregar? No, pues vamos a seguir trabajando en lo que nos puso la gente, ¿no? Es el asunto de legislar. Yo espero llevar por ahí la otra semana, subir a tribuna. Llevo un tema importante. Lo vas a ver. El cual espero que también sea de beneficio para todos los de la mesa. Señor Santemano, muchísimas gracias por esta fina atención. Y pues está trabajando aquí en este Congreso del Estado de Guerrero. Y ahora le robaría su nombre, por favor. Eduardo Montaño, diputado por el Distrito 16. Gracias.